La verdad, no sé qué aguardamos, no se entiende lo que esperamos. Tenemos ejemplos todos los días. El cambio climático llegó para quedarse, y si no hacemos algo rápido, las consecuencias serán irreversibles. Los países emergentes y las regiones subdesarrolladas, tal vez sean las que sufran en mayor medida su impacto. Pero este cambio también afectará en grandes proporciones a los países desarrollados. El deshielo de los polos aumentará a un nivel incalculable a los océanos, haciendo peligrar a muchas de las ciudades más importantes del planeta. No es ciencia ficción, no es un film. Muchas ciudades pueden quedar bajo el agua. Solo basta mirar imágenes recientes de Groenlandia, que están en las redes sociales, por ejemplo. Donde había hielo, hay agua, o los glaciares patagónicos, como en Lupsala, en nuestra región, justamente patagónica, los cielos continentales, que sigue retrocediendo, dejando el testimonio de rocas talladas por sus hielos, ahora retraídos hasta límites insospechados. El planeta se calienta, la temperatura del planeta se eleva y aparecen fenómenos climáticos cada vez más extremos. Sequías calamitosas, inundaciones permanentes, tormentas azotadoras y situaciones inéditas. Emisión de gases de efecto invernadero, utilización de combustibles fósiles, revolución del plástico, contaminación de mares y del aire, tala exponencial de bosques, y todo eso no ayuda y hace peligrar la sustentabilidad de la Tierra. Hay algunas acciones y medidas que buscan revertir este escenario, pero suelen ser inconexas, voluntariosas, muy lentas. Para problemas globales necesitamos soluciones globales. No podemos quedarnos sentados esperando que llegue un milagro. Gracias por ver el video.